Y ya se lo decía yo que la doctora Claudia Sheinbaum, en virtual presidente electa de nuestro país, presentó a otros integrantes de su gabinete, sobre todo el gabinete ampliado. Así que vamos con mi compañero Michelle Santiago hasta la casa de transición allá en Iztapalapa para conocer todos los detalles. Michelle, adelante. Gracias, Blanca. Qué gusto saludarte. Muy buena tarde a todos tus amigos de la auditoria. Pues efectivamente, jueves, el séptimo jueves, de anuncios del gabinete, en esta ocasión, el gabinete ampliado, bueno, pues, uno de los nombrados en un nuevo cargo, bueno, pues, fue el ministro en retiro a Rosalí, la coordinadora de Policía y Gobierno, presentó en el artículo de la televisión. Entonces, estaba llegando a un mujer, una mujer designada fue Leticia Ramírez, quien es la titular de la CEP, y bueno, pues, ella fue designada como coordinadora de asuntos intergubernamentales y participación social. Ella va a estar encargada prácticamente de atender a la ciudadanía, logística y otras áreas que existen, pues, en esta nueva área. Y bueno, pues, prácticamente estos son los dos nuevos anuncios. En el gabinete ampliado, bueno, pues, continúan todavía pendientes algunos nombramientos, como lo es la COGEPRIS, como lo es el CONACYT, como lo es PEMEC, y como lo es la Comisión Federal de Electricidad. A esta hora de la tarde, a las 12.52, bueno, pues, la doctora Claudia Sheinbaum continúa en esta conferencia de prensa, donde, pues, ha hablado de diversos temas, entre los que se destacan que la próxima semana tendrá una reunión con el gobierno federal para definir cuáles serán los temas prioritarios en los que van a trabajar primordialmente cuando inicie su administración el primero de octubre próximo. Blanca, hasta aquí el reporte que te tengo. Pues ahí lo tenemos, como siempre, muy completo. Michelle, muchas gracias. Estamos pendientes. Buen día.